En América Latina, el rol de la mujer emprendedora cada día se fortalece más. Según un último informe del BIP, más del 40% de las fintechs en Colombia, Uruguay y Perú fueron fundadas o cofundadas por mujeres, y más del 38% de estas compañías hoy se encuentran lideradas por mujeres, promoviendo sobre todo la inclusión financiera a pequeños y medianos empresarios y a consumidores finales que no tienen acceso a la banca tradicional. En ICT no somos excepción, pues nuestra fuerza laboral está constituida principalmente de capital femenino. Cada vez más las mujeres emprendedoras de la región están adoptando el crowdfunding como una tendencia capaz de encoderarlas en la toma de decisiones de valor para financiar sus negocios. Nos enorgullece saber que hoy son más activas y exitosas entre una comunidad colaborativa que nos permite financiarse o invertir en pro de un crecimiento colectivo. Al final, todo esto es economía colaborativa, que representa lo que es la mujer colombiana en nuestro país y en el mundo. Ambas invitan a compartir, a participar, a integrar y logran que entre muchos podamos construir un mejor país. Aproximadamente el 35% de los emprendimientos basados en tecnologías financieras son fundados o liderados por ellas. Hoy en día en Wallet trabajamos por dar acceso a inversiones de calidad desde bajos mundos, con un onboarding 100% digital, ayudando a nuestros clientes a invertir como expertos sin necesidad de hacerlo. Les damos acceso a fondos de inversión colectiva con activos diversificados, que son administrados con entidades viniladas por la Superintendente Financiera de Colombia. Hoy somos más de 26 mil colombianos ahorrando e invirtiendo con Wallet. Las mujeres aún tenemos un largo camino por recorrer, pero más allá de las cifras, la clave es seguir impulsando el mundo de las finanzas con nuestro papel aquí. En Aflore estamos aprovechando la revolución FinTech para llegarle cada vez a más mujeres, con mejores productos, para que puedan cumplir con sus proyectos, sus sueños y apoyar a sus familias. Hoy desde Colombia FinTech queremos desearle a todas las mujeres de este ecosistema un feliz día de la mujer y queremos aprovechar la ocasión para resaltar esas capacidades gerenciales que tenemos las mujeres, que combinadas con empatía nos permiten hacer grandes transformaciones secundarias. Además estamos convencidos que la mujer va a seguir tomando un papel protagónico en este ecosistema tan potente para la economía colombiana. ¡Feliz día! ¡Feliz día!